La moda no precisamente tiene que ver con ropa. También hay artículos para vestir el hogar con las últimas tendencias y con accesorios top, como la colección de tapetes del exclusivo diseñador Alexander McQueen, quien combina exquisitos materiales con una artesanía única. De Rugge Company con la visión de reunir el oficio artesanal de tejer tapetes con diseño contemporáneo, colaboró con la Maison para traducir los diseños visionarios de McQueen en obras maestras modernas. Con un cóctel en su boutique de Polanco, se presentó el lujoso tapete chiaroscuro, inspirado en las pinturas florales holandesas del siglo XVII y diseñado por Sarah Barton, directora creativa de la Casa de Modas Británica y miembro de la Orden del Imperio Británico, o Beport. Sus siglas en inglés, en un autolavado de la Roma, original Penguin presenta su nueva colección primavera-verano a simple vista pareciera que es una pintura en óleo, pero al acercarse se puede observar el gran trabajo artesanal que tiene el tejido hecho a mano, en el que se utilizan antiguas y tradicionales técnicas de confección, por lo que su terminado se logró En aproximadamente un año, el evento estuvo ambientado con música jazz en vivo y además se exhibieron otros diseños de tapetes que ha creado la firma. Alexander McQueen ha sido aclamada como una de las marcas de diseñador más vanguardistas de Gran Bretaña y sus colecciones combinan una confección perfecta con una estética oscuramente romántica. Gracias por ver el video.